¡No! Estamos en la playa de Gijón. Dedicar unas palabras a la cámara, por favor. ¡Hola! ¡Echamos en Gijón, en la playa de León! ¡Ana! ¡Se ha quedado en el baño encerrada! ¡Irana! ¡Hostia! ¡Se ha caído la reportera! ¡Y la que faltaba por chupar suelo! ¡Ahí la vemos, en el suelo! ¡Vamos, vamos, vamos, Ana! ¡Ana! ¡Ahí, Adrián, qué mono! ¡Mirame la sombra! ¡Venga, cortala! ¡Corta, que después no hay que no vea! ¡Uy, qué porno! ¡Porno! ¡Ya se la cogí antes! ¡No! ¡No, que me duele mucho ya! ¡Me duele el culito! ¡Corta! ¡Mirate, mirate ahora cómo está! ¡Esta guarra, cabrón! ¿Se ha visto? ¿Eh? ¿Lo que tú dijiste así? ¡La ucha no! ¡Lo siguiente! ¡La billetera! ¡Alpar! 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 Pero esto sigue grabando